Hola a todos en canal 8lea, les contamos que estuvimos en la Comic Con Colombia, en la ciudad de Bogotá Si, y nos encontramos en el pabellón más grande, del 11 al 17 En este pabellón podemos ver que hay muchas personas que de verdad se fajaron Tienen unos trajes espectaculares, entonces vamos a ver como nos va Recordemos que la Comic Con es un espacio perfecto para hacer cosplay Sobre todo enfocado a este mundo, aunque vimos muchos de anime También vimos bastante como que eran más del sofá que de la Comic Con Pero es algo que también nos pasó el año pasado Si, y de hecho vimos trajes que en realidad no conocíamos, que como que nosotras perdidas total Pero habían otros trajes que de verdad nos impresionaron De hecho vimos uno en honor como a lo que ahorita está de moda Y pues como la onda de Disney y todo eso, vimos a Aladdin y a Jasmine Fue muy bonito Aparte de eso también tuvimos la oportunidad de evidenciar trajes que son como clásicos O típicos como la Mujer Maravilla, pero ya en una versión mejorada Así como la versión pro de la Mujer Maravilla Y vimos bastantes estances El pabellón es gigante A pesar de que es solo un pabellón como tal Bueno el 11 al 17 son varios, pero que es solo uno grande Se ve en mucho comercio Muchos stands disponibles para que los fans de verdad vayan y Consigan productos de las cosas que tanto les gustan Si, vimos cosas muy bonitas La verdad ya toca ir es con plata Porque es que de verdad habían cosas geniales Uno se antojaba de todo, literal Y pudimos ver que ya del pabellón La última parte del pabellón Habían como cosas como muy en honor a las últimas películas que se vienen ahorita Como It, Annabelle, entre otras películas Aparte de actividades, la parte final del pabellón Tiene siempre como unas pantallas grandes Y unas tarimas donde realizan actividades Pues diferentes Como que diferentes marcas por decirles de alguna forma Tuvimos la oportunidad el día que nosotras fuimos De ver como un concurso de baile con cosplay Entonces fue una experiencia bastante chévere El año pasado vimos fue el stand up de Iván Marín Y este año estuvo el youtuber Andrés Navi Ya pudimos ver que varios de los fans de Andrés Navi Le hacían muchas preguntas Le preguntaban que como llegó a la fama Que como fue este proceso Entonces fue muy genial Y este año fue como el honor a los 80 años de Batman Pudimos ver también el coche El batimóvil Y también tuvimos la experiencia de que también era el cumpleaños de los Simpsons Entonces recrearon las figuras de los Simpsons en versión gigante De hecho eso fue una de las mejores partes que tuvo esta Comic Con del 2015 El ver a los personajes recreados en figuras tamaño humano O incluso más grandes Entonces claro había que hacer filas por las fotos y demás Lo cual hiciera un poco molesto porque eran filas largas Pero valía la pena Si y como ustedes saben que nosotros somos super fans de Game of Thrones También había como un tipo de figura para tomarse fotos allí Claro eso sí había el trono como tal Eso había una fila ni para qué les cuento Pero estuvo genial También tuvimos la oportunidad de Bueno nosotros no lo vimos Pero tuvimos la oportunidad de evidenciar El hecho de que había actores y actrices representativos de series como Big Bang Theory O justamente Game of Thrones que estuvo ya el actor de Bran Firmando autógrafos, tomándose fotos Pero claro esto tenía un costo adicional Tenías que pagar un costo si querías entrar a donde ellos estaban Otro costo si querías un autógrafo Y otro costo si querías una foto Y si querías los tres pues te pagaste Mucha más Sí o sea ya la diste toda mi amor Entonces era chévere Ah también había unas actividades de otros lugares y como de marcas Bueno aparte de la actividad que les decimos que había al final del stand Había actividades en otros stands chiquiticos Donde hacían concursos, donde hacían trivias Donde hacían encuestas y cositas así que también eran divertidas de ver Sí había muchas actividades De hecho pues eso fue lo que más nos gustó Y qué más les puedo contar Yo creo que eso ya sería como todo por este video Entonces espero nos sigan en todas nuestras redes sociales Como Canal 8LA Por favor no olviden dar me gusta y comentar si fueron a la Comic Con Nuestra opinión general es que estuvo bien Igual que el año pasado pudo estar mejor Sentimos que a la Comic Con aún le falta un gran Como un gran espacio por recorrer Antes de llegar a hacer un evento tan significativo En la parte colombiana En Colombia como tal no ha llegado a significar todo lo que podría ser No ha llegado a explotar su potencial Ah por cierto afuera también habían como unos cositos para cantar Que canta tú, Penin y yo no sé más cosas y bandas y eso Pero no nada del otro mundo Los queremos Chao, chao Chao, chao Chao, chao